Ey Narwiz, J Classic, Indica Con SQ desde el ACQ, labiecitos rojos como Betty Boo Con SQ desde el ACQ, una cinturita como Betty Boo Riambo, ra, 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 ra Riambo, ra, 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 ra Soy llana, la prima tuya Se pasa tocando con mis fotos todo el día Te gustan los bellacos, llego el bellacote Y cada que canto me avientas el escote La lámpara del genio pide que la flotes Y salga pa' perrearte ese tremendo culote Si tú fuiste bellaca, solamente grita Lola Si tú fuiste bellaca, solamente grita Lola Con SQ desde el ACQ, labiecitos rojos como Betty Boo Con SQ desde el ACQ, una cinturita como Betty Boo Riambo, ra, ra, ra Riambo Riambo, ra, 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 ra Betty Boo, Betty Boo, mamazota, a to' esta ricota Usted sabe que esta buenota Betty Boo, Betty Boo, mamazota, a to' esta ricota Usted sabe que está buenota Si tú fuiste bellaca Solamente grita Lola Si tú fuiste bellaca Solamente grita Lola Con ese Q desde la CQ Labiecitos rojos como Betty Boo Con ese Q desde la CQ Una cinturita como Betty Boo EW Music Ey Narwiz Ey Ey J Classic